Hola, bienvenidos. Soy Carla Zambrano y en este vídeo voy a hablar del nivel de protección de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. En primer lugar, vamos a conocer a qué se refiere el nivel de protección. Así, el artículo 53 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea indica que ninguna de las disposiciones de la presente Carta podrá interpretarse como limitativa o lesiva de los derechos humanos y libertades fundamentales reconocidos en su respectivo ámbito de aplicación, bien sea por el derecho de la Unión, el derecho internacional y los convenios internacionales de los que son parte la Unión Europea o todos sus Estados miembros, y en particular el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, así como por las constituciones de los Estados miembros. De la lectura de este tiene que destacar pues tres elementos esenciales. En primer lugar, que la interpretación de los derechos fundamentales de la Carta no deberá lesionar o limitar otros derechos. En segundo lugar, que estos derechos deberán haber sido previamente reconocidos por la Unión Europea o la totalidad de sus Estados miembros. Y en tercer lugar, que hemos de tener en cuenta especialmente al Convenio Europeo de Derechos Humanos y a las constituciones de los Estados miembros. Como vemos, el objetivo principal de este artículo no es otro que mantener el nivel de protección que ofrecen actualmente y en sus respectivos ámbitos de aplicación el derecho de la Unión, el derecho de los Estados miembros y el derecho internacional. A día de hoy existe un determinado número de instrumentos internacionales en materia de derechos humanos que han sido ratificados por la Unión Europea o sus Estados miembros y que actúan como normas de contenido mínimo o de carácter interpretativo. En este sentido, entre las convenciones internacionales de mayor relevancia destacan el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 16 de diciembre de 1966, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 16 de diciembre de 1966, la Convención de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer de 18 de diciembre de 1979, la Convención Internacional sobre la Eliminación de la Discriminación Racial de 21 de diciembre de 1965. También tenemos la Convención contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes de 10 de diciembre de 1984 y su protocolo facultativo. Y asimismo también consideramos como mayor relevancia la Convención sobre los Derechos del Niño de 20 de noviembre de 1989 y sus tres protocolos facultativos. O incluso la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de 13 de diciembre de 2006. Además, conviene señalar que numerosos artículos de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea reflejan disposiciones consagradas en instrumentos internacionales de derechos humanos. Por ejemplo, el artículo primero de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea sobre la Dignidad Humana está estrechamente vinculado al artículo primero del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos que he mencionado, al artículo primero del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y al artículo 17 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Lo mismo sucede en el artículo cuarto de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión sobre la prohibición de la tortura y de las penas o los tratos inhumanos o degradantes, ya que está vinculado al artículo 7 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos a la Convención contra la Tortura y al artículo 15 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, entre otros. Ahora bien, a nivel europeo debemos ser conocedores de otros instrumentos que pueden aplicarse en el seno de la Unión Europea. Como hemos visto, algunos han sido mencionados previamente por el artículo 53 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión, pero otros no, como por ejemplo la Carta Social Europea, el Convenio Europeo para la Prevención de la Tortura y de las Penas o Tratos Inhumanos y Gradantes adoptado en Estrasburgo en el 87, el Convenio sobre la Lucha contra la Trata de Seres Humanos adoptado en Varsovia en 2005 o el Convenio de Estambul sobre la Prevención y Lucha contra la Violencia contra las Mujeres y la Violencia Doméstica de 2011. El nivel de protección, además, ha dado juego en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, sobre todo en lo referente a los asuntos relacionados con la Orden Europea de Detención y la prohibición de tratos crueles, inhumanos o degradantes en el marco de procedimientos privativos de libertad, como los asuntos Domiturutudor Dorobantu o Meloni, mientras que la jurisdicción del Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha arraigado en asuntos en los que se discute la garantía de la tutela judicial efectiva, como ha sucedido en el asunto GMSRL y otros contra Italia, o el reconocimiento de sentencias extranjeras en asuntos civiles o mercantiles en conjunción con la tutela de los derechos fundamentales, como ha sucedido en el asunto Amontins versus Letonia. Esto es todo lo que les tenía que decir. Muchas gracias por vuestra atención.